Hoy hablaremos de... Oye, estás copiando a este que ha subido el juego antes que tú. Hoy hablaremos de... Oye, estás copiando a este que ha subido el juego antes que tú. Tío, ¿me estás copiando? Eh, no, yo no estoy copiando a nadie. Ah, vale. Bienvenidos youtubers, soy Kudron y aquí estamos en un nuevo videoblog. Y esta vez vamos a hablar de... Estas personas que se suelen pasar por tus vídeos. Y te suelen decir... Tío, te estás copiando porque este ha subido el juego antes que tú. Y ya no tienes derecho a subir este juego. Que filipolleces estas. Estamos tontos ahora aquí y digo, ¿qué pasa? Bueno, con este vídeo lo que voy a intentar es... Eh... Explicar lo que es copiar. Y lo que no es copiar. Y decir lo que para mí es importante en un vídeo de YouTube. Empecemos con lo que es copiar. Copiar quiere decir que yo coja el vídeo de otra persona. ¿Vale? Ponga la pista de vídeo. Y calque literalmente la pista de audio. Quiere decir que diga sus mismas palabras. Y que lo comente de la misma manera. Eso sería copiar. Entonces estaría en todo derecho de decirme, ¿estás copiando a esta persona? Y tampoco. Porque no debería haber terceras personas. Directamente esa persona afectada tendría que venir a mí y decirme, oye, que me estás copiando. Este vídeo es mío. Lo tengo aquí subido antes. Mira la fecha. ¿Vale? No tiene por qué haber tercera persona. Ni gente que venga a replicarte. Porque a ellos no les afecta. Tendría que venir la persona afectada a replicarte o a decirte algo. Por lo menos yo creo eso. Ahora vamos a decir que no es copiar. ¿Vale? No copiar es coger un juego que a ti te gusta, subirlo a tu canal, porque principalmente, y aquí me voy a la frase típica, que es, es mi canal y me lo follo cuando quiero. Subir el juego que te gusta, ¿vale? Y porque otra persona lo haya subido antes, tú ya no tengas derecho a subirlo. Que yo sepa, cuando yo subo un juego que lo ha subido otra persona, ni me salta el copyright, ni me salta en nada. En todo caso me salta el copyright porque la compañía que desarrolla el juego nos da por salto. Pero porque esa persona haya subido un vídeo, no me salta copyright, ¿sabes? ¿Y por qué? Porque no comentas igual que él. O sea, es que no tiene nada que ver la parte visual con la parte de audio o del comentario. ¿Vale? Yo creo que lo importante dentro de los vídeos de YouTube es el comentario más que la parte visual o el vídeo. ¿Vale? Yo, por ejemplo, os pongo mi caso especial en el que yo, por ejemplo, sigo dos World Truths de Dragon Dogma y de dos canales diferentes. ¿Y por qué? Porque cada uno comenta de una forma y los dos me gustan comentando. Y aunque sea el mismo juego, los veo los dos. Es que no tiene sentido. Con Lollipop Shinsome también me pasa. Y sigo tres canales. Tres. Tres World Truths. Son el mismo juego, las mismas cosas, pero cada uno lo comenta de una forma diferente. Y los tres me gustan comentando. ¿Por qué no los voy a seguir? Y no tengo por qué decirle, tío, te estás copiando de este. No, tío. Es que da igual. Yo también podría decir, oye, que los juegos que yo haré desde que... A lo mejor no me estaba dando cuenta antes, pero yo desde que subo juegos retro, ahora veo muchos canales que suben juegos retro. Ya había canales que subían juegos retro, no me las estoy dando de que soy el pionero. Pero... Ahora hay muchos más canales que suben juegos retro. Sinceramente no voy canal por canal diciendo, tío, te estás copiando de mí. O, tío, estos juegos retro ya los he subido yo. No, tío. Sino a mí me gustan los juegos retro y me encanta que más canales participen en eso, en subir juegos retro y que conozca la gente los juegos antiguos y tal. Me causa alegría, por así decirlo, ¿no? Por último, para llegar a la parte que es lo importante dentro de un vídeo de YouTube para mí, decir que para mí lo más importante es el audio, o sea, el comentario del vídeo. A mí la parte visual, bueno, en el Lollipost Chainsaw, sí, la parte visual es importante, pero no es al caso lo que quiero decir, ¿vale? Para mí lo importante es el comentario. Ya puede ser el mismo juego, ya puede ser, da igual. El comentario es lo importante. La parte visual es totalmente secundaria. Y os voy a poner un claro ejemplo, ¿vale? Si os pongo este ejemplo, de esta persona no es para menospreciar su trabajo, ¿vale? Me parece estupendo el trabajo que él hace, pero es porque es muy conocido y es un claro ejemplo que quiero poner. Si cogemos un vídeo del Rubius, ¿vale? Cualquiera de Happy Wheels, de Skyrim, me da igual. ¿Vale? Si cogemos un vídeo del Rubius y le quitamos el audio, ¿qué es lo que se te queda? Exacto, un vídeo absurdo, sí, un vídeo absurdo, pero ya está. Ni tiene gracia, ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que hace especial a los vídeos del Rubius? Pues su comentario, si es que es tan fácil como eso. O sea, si es que no hay que darle más vueltas. Si no fuera porque el Rubius pone esas voces, ni porque dice esas frases, ni se inventa esas canciones absurdas, ¿vale? No tendrían ninguna gracia sus vídeos. Entonces, dejaros ya de... Este tío ha subido el juego antes que tú, este te estás copiando de este, no sé qué. Dejaros de esas tonterías, porque eso es una surdez, ¿vale? Intentad dejar de mirar el ombligo de los demás y miraros en vuestro propio ombligo, ¿vale? Y pensad en vuestras cosas, intentad no fijaros en los de arriba, ¿vale? Sino fijaros en los de arriba, pero intentad después hacerlo diferente a ellos, ¿vale? Intentad cambiar, ¿vale? Intentad hacer cosas nuevas, intentad no caer en la rutina, ¿vale? Porque una cosa que está pasando, y ahora seguramente a mi puerta estarán picando millones de personas con la antorcha, jugadores de Call of Duty seguramente, después de lo que voy a decir. Pero los gameplays de Call of Duty ya cancelan, ¿vale? Eso para mí sí es copiado. Eso de, mirad, estoy en una partida, tengo estas ventajas, y voy con este arma, y mira cómo mato a este, y después mato a este, y después mato a este, y ahí me matan. Es que todos los vídeos de Call of Duty son iguales, es que es aburrimiento total, es soporífero, eh, no, ¿vale? Eso sí para mí es copiar, ¿eh? Vídeo de Call of Duty, da igual el canal que veas, que todos los canales son iguales. Todos, todos, todos los vídeos de Call of Duty son iguales. Y con esto, pues, no quiero decir nada más, ya he dejado mi opinión bastante clara, y nada, que si os ha gustado este vlog, ya sabéis, dadle al like, o si no, si os ha gustado bastante, bastante, pues entonces, os dais al favoritos. Y si os ha gustado ya este vídeo, y los demás vídeos de mi canal, pues solo tenéis que suscribiros. Culebra, te estás sobrando ya, eh, con el cartelito que me lo has puesto en toda la cara, tío. Que así la gente no me ve. Vale, colega, no es fuerte que tenemos, ¿qué es? Ay, Dios mío, yo no estoy incompetente. Bueno, después de esto, este leve inciso, me despido de vosotros, y nos vemos en el siguiente vlog. Ya sabéis, ¡estoy buenos!